Pues en la moto entraba mucha gente de muchas tendencias y mi padre conocía mucha gente del Partido Socialista, del PC, de los nacionalistas, más allá de los nacionalistas, todo. Y como era un poco, Gabriel era un poco en contra de todo lo que sería contra Franco, pues allí entraba toda clase de gente, entonces conocías a mucha gente de muchas tendencias. ¿Y tu madre qué hacía ante esa actitud de tu padre? ¿Mi madre sí? Sí, sí. Mi madre ha apoyado todo lo que podía. A todo. Me acuerdo de la época de Gavizca, de los curas de Zamora, el que al cual mi madre, Miren Apaca, pues me figuro que hacían sus trabajos. No sé cuáles eran, pero...